Yo soy Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy sexóloga y terapeuta de parejas y mujeres. Estoy formada en terapia corporal, además de tener la formación de profesora de yoga y ser experta en nutrición, medicina y salud moral de la mujer. Ahora mismo en Sexpol estoy cursando monitora de educación sexual con perspectiva de género. Y vengo a hablaros de un tema que me apasiona, que es la maternidad. La maternidad desde un punto de vista del que no solemos saber mucho. Es decir, cuando pensamos en la maternidad casi nunca se nos ocurre que son procesos fisiológicos, pero que forman parte de la vida sexual de la mujer. Entonces, hoy lo veremos muy por encima. Creo que es un tema que da para muchísimo. Pero los contenidos que quería resaltar son, primero, hablar un poco del contexto histórico y luego pasar por la maternidad, hablando de por qué es parte de la vida sexual femenina, hablar de las diferentes etapas relevantes, porque hay muchísimas más etapas, pero bueno, embarazo, parto, posparto y lactancia. Y luego el porqué de tener esta información, ¿no? Obviamente luego seguido de una pequeña bibliografía que creo que puede interesar a las personas que estén viendo la charla, que les interese el tema. Yo todo lo que voy a hablar hoy, o sea, el contexto en el que se desarrolla esta charla, va a ser España. Es decir, si hablamos de datos, si hablamos de números, cifras, etcétera, va a ser siempre España. Recordamos que seguimos en pleno de una sociedad patriarcal y capitalista. Pero con algunas diferencias a lo que había hace algunas décadas. Las mujeres ahora podemos elegir, podemos elegir en casi todos los casos. Si podemos optar a carreras, carreras profesionales, decidir qué tipo de familia formamos, si formamos una familia, si nos casamos, incluso muchísimas más opciones de reproducción asistida. Es decir, de cara a la maternidad hay muchas más opciones, cosa que podría considerarse positivo. Hay desventajas. El contexto y el marco sigue siendo una sociedad patriarcal, capitalista, con ritmos frenéticos, que hace que nos desconectemos de nuestros cuerpos. Y eso hace que nos olvidemos de la fisiología del cuerpo de la mujer y de su poder. Añadimos que hay una falsa idea de igualdad, que en el imaginario colectivo femenino, esta idea de igualdad, que creo que nos debería interesar un poco más la idea o el concepto de la equidad. Me voy a apoyar un poco en definiciones de la RAE para ver lo limitantes que son. Si nosotros buscamos maternidad, la RAE nos dice estado o cualidad de madre, nada más. Si luego nos vamos a Google y buscamos la maternidad, vida sexual de la mujer, todo lo que encontramos tiene que ver con retomar el sexo penetrativo, el coito después de parir, etc. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sexualidad, nuestra sociedad limita el concepto de sexualidad a erótica. Pero en realidad, sexualidad y erótica no son lo mismo. La maternidad está llena de procesos fisiológicos, los más relevantes, como os comentaba, embarazo, parto y lactancia, y todos esos procesos son partes de la vida sexual de la mujer. ¿Qué pasa? Que la sociedad, nuestra sociedad en la que tenemos que funcionar, no se ve beneficiada de este tipo de información. Por lo que en la mayoría de los casos sufrimos o se sufre de baja satisfacción materna, porque no entendemos muchas de las cosas que están pasando. A más desconexión de nuestros cuerpos y de estos procesos, mejor funciona el sistema, que también funciona. He querido abordar este tema desde los mitos, para que nos demos cuenta de cuántos mitos rodean a todo este proceso y tenemos tan normalizado, ¿no? Te quedas embarazada y empiezan ahí todos los comentarios, preguntas, juicios, comentarios incluso que parecen irrelevantes, como tienes que comer por dos, ¿no? Ese tipo de afirmaciones que tenemos tan integradas. Pues no, en realidad el primer trimestre se necesitan cero calorías más. En el segundo, tres cuarenta, que tampoco son tantas. En el tercero, pues los cienes cincuenta. De hecho, se necesitan mucho más en la lactancia que en cualquier periodo del embarazo. Otro comentario, mito de estos, la gente que quiere adivinar el sexo del bebé. Nos ha pasado que siempre se oye que si la mujer está guapa es que es niño y si no está tan guapa, no está tan radiante, es que es niña. ¿Por qué? Sociedad patriarcal, si es niño estás haciendo lo correcto. Si es niña, vamos a empezar ya a introducir la enemistad entre mujeres, pronto. Bueno, os hablo un poco más del embarazo y vamos a pasar por diferentes etapas. Pero, porque el embarazo tiene sus respuestas fisiológicas, eso quiere decir que hay unas diferencias del estado normal. Altos niveles de estrógeno, progesterona, que quiere decir que puede ser un periodo de gran plenitud sexual. Y digo puede ser y no es, porque en muchísimos casos estamos recibiendo juicio, pregunta, opiniones, podemos estar muy cansadas, no hay bajas que respeten esos cansancios ni ambientes acogedores. En todo caso, bueno, hay grandes presiones y acaba en muchos casos no siendo una etapa de plenitud ni sexual ni de ningún tipo. Paso al parto y aquí me voy a parar un poco más, ya que la charla quiere resaltar que todos estos procesos son procesos de la vida sexual de la mujer. El parto es un gran culmen, pero más mitos. Parir es peligroso, se preocupa a las mujeres con las posibilidades remotas del parto y de la necesidad de la ayuda médica. Comentarios sobre el cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído? Es que es muy delgadita, por ahí no va a salir el bebé. O, bueno, entendemos que si la naturaleza así lo ha querido, probablemente podrá salir también. Comentarios como, a estas alturas es mejor inducir, una vez que llegamos a la semana 39, tanto por el personal médico como no médico, ¿no? Recuerdos, recuerdo que el proceso de parto empieza por una señal que lanza el bebé, no los agentes externos. ¿Qué pasa cuando inducimos sin haber necesidad médica? Que a veces la hay, pues se estima que el 50% de las inducciones acaban en cesárea. ¿Qué pasa con las inducciones? Además, que en la mayoría de los casos hay que intervenir de manera instrumentada, por CEPs, ventosas, etcétera. Otra cosa que, todos estos mitos, una cesárea programada es muchísimo más cómodo, ¿vale? No deja de ser una intervención quirúrgica que deberíamos usar en ciertos casos, ¿vale? Su uso debería ser muchísimo mayor y nos bloquea cierto tipo de procesos hormonales, de los que hablaremos luego muy relacionados con la lactancia. Si me centro en cifras y en definiciones, hablemos primero de cesáreas. Aquí me centro en tres cosas que son muy educativas en lo que está pasando en nuestro contexto. Actualmente en España, alrededor del 25% de los partos son por cesárea. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud sería de no superar un 10%. Episiotomías, que es un corte en la vagina para que el bebé pueda salir más fácilmente. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso ampliado o de rutina en mujeres que presenten un parto vaginal espontáneo. Sin embargo, en España, más del 30% de partos tienen una episiotomía. Tengamos en cuenta que en países como Dinamarca o Suecia están al 5%. Preguntémonos por qué. Quizás le hemos quitado un poco de poder a la mujer, ¿no? Y una de las cosas que me parecen muy curiosas es que en España hay un déficit crónico de plantilla de matronas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos de la mitad de matronas de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan a cubrir las necesidades mínimas en las competencias que solo pueden cubrir ellas, como los partos. Pero en realidad, lo que creo que en muchísimos casos no se sabe, es que la matrona no solo está ahí para acompañar a los partos. La matrona es una figura que acompaña toda la vida sexual de la mujer, desde la menarquía hasta la menopausia. Sin embargo, otra definición de la RAE. Persona especialmente autorizada para asistir a las parturientas. Lo tenemos tan integrado que incluso la RAE limita la definición. Los hechos del parto. La realidad. El parto es un proceso fisiológico. Ni un evento médico, ni tecnológico. Es un acontecimiento amoroso, instintivo e involuntario, dirigido por el cerebro primitivo. Es decir, hay que quitar la cabeza pensante. Cosa que es muy difícil en el contexto en el que nos encontramos, con el miedo, etc. Es un acontecimiento de la esfera sexual. El orgasmo y el reflejo de eyección materno-cetal son reacciones espontáneas similares, reguladas por las mismas hormonas. Es decir, queremos estar relajadas, rodeadas de amor, normalmente, esto no pasa. Es un proceso fisiológico. El cuerpo prevé una serie de respuestas, lo tiene todo controlado. El problema es que si tocamos una parte de ese proceso fisiológico, los demás pasos no acaecen. Un último recordatorio, el parto es nuestro. Nadie nos puede obligar a nada. Y esto es algo que a veces se olvida. Hablemos de la fisiología del parto. Aquí me gusta recordar que el parto necesita de un ambiente, el parto fisiológico necesita de un ambiente orgásmico para que pueda desencadenarse toda esa respuesta hormonal. Es decir, si administramos fármacos o se manipula a la mujer, este proceso se ve interrumpido. Otra de las cosas que necesitamos para ese ambiente orgásmico es el silencio, la privacidad. Es importante tener a las personas con las que nos sentimos cómodos, un ambiente íntimo, respeto con las luces, el sonido, que nos dejen libertad de movimiento, como sería para alcanzar ese maravilloso orgasmo. Sería muy difícil si tenemos las luces todas encendidas, cuatro o cinco personas mirando, preguntando. ¿Estás hidratada? ¿Te va todo bien? La última es una de las cosas que más me sorprende a día de hoy, es que seguimos pensando que la oxitocina endógena, la endógena es la que produce el cuerpo, es lo mismo que la oxitocina sintética. La oxitocina es una gran palabra hoy en día, todos sabemos que es de esta hormona del bienestar y la felicidad, pero pensamos que si nos inyectan oxitocina sintética es igual que si produjéramos la endógena. Y no es así, se bloquean una serie de procesos que favorecerían el parto fisiológico. ¿Qué pasa en el parto hospitalario? Llega la mujer, lo primero que se hace es que se le pone una vía, ahí nos empiezan a entrar los miedos, ¿no? Aunque en la vía solo haya suero glucosado, ya estamos tocando un poco la homeostasis de la mujer, porque tenemos ya de por sí una vía en el brazo, aunque no sea oxitocina, se genera un poco de adrenalina en el cuerpo, esto ya puede parar el proceso de parto, ¿vale? Otra de las cosas muy importantes que pasa en el hospital, que desacelera todo un poco, es no se le deja beber agua a la mujer, ni comer. Sabemos por evidencia científica que esto no es necesario. En la mayoría de los casos se sigue pariendo y haciendo las horas de trabajo tumbada, posición de cubito supina, tumbada boca arriba, cosa que imposibilita por muchos motivos, pero entre otros la gravedad y la ampliación de las caderas cuando podemos estar en otras posiciones. Y luego se siguen practicando prácticas sin evidencia científica, solo en el 10% de los casos sería realmente la intervención médica necesaria, se siguen aplicando enemas, se sigue rasurando a la mujer por comodidad de los sanitarios en muchos casos. ¿Qué pasa después de tener este tipo de experiencias? Normalmente no pasa siempre, pero vemos problemas recurrentes en la etapa del posparto, dificultades para vincularse con el bebé, problemas con la lactancia causados por partos prematuramente inducidos o separaciones injustificadas, problemas con la lactancia por falta de intimidad, tanto en el hospital como en casa, podemos hablar un poco más de eso, dificultades fisiológicas y sexuales derivadas de pisiotomías o incluso de intervenciones innecesarias, depresiones posparto, síndromes de estrés postraumáticos a raíz de partos traumáticos. Otra definición muy interesante del posparto, nos vamos a la RAE y nos dice, periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación. Al estado ordinario anterior a la gestación no se vuelve. Y esto es algo que tenemos muy interiorizado, que hay que hacer para volver al cuerpo de antes, a hacer la de antes, cuando en realidad lo que es el posparto y la cuarentena son momentos para cuidar a la madre. Tradicionalmente hay muchas prácticas, China, Corea, China es un mes, en Corea 21 días, en India, en Pakistán son 5 semanas, en América Latina, en España cuando se hacía eran 40 días y era un tiempo para la recuperación de la mujer. Ahora, bueno, la mujer está haciendo cafés, tiene que estar arreglada, tiene... No, la mujer cuidaba al bebé y el pueblo cuidaba a la madre. Pero esto nos vamos desconectando cada vez más. La última etapa, que me parece una etapa preciosa, pero es un mundo lleno de mitos, leyendas y mentiras, es la lactancia. Lo tenemos todo muy interiorizado también, como estos mitos de los que hablaba en el embarazo, y esto hace que suframos de baja satisfacción también. Obviamente, comentarios en el cuerpo, pecho pequeño, vas a tener poca leche, con esto tal, y lo contrario también, no tiene nada que ver. Ya a ciertas edades, ciertas miradas, de que el bebé es muy mayor y ya no habría que dar el pecho, un apunte. Hay muchos tipos de destete, pero el destete fisiológico, que es el que el bebé decide cuando deja de mamar, ocurre entre los dos años y medio y los siete años. Algo insólito en nuestra sociedad. Cantidad y calidad es suficiente. Muchas veces se le dice a la madre que su leche no es de buena calidad, que no tiene cantidad suficiente, que hay que dar fórmula. En muy poquitos casos eso puede pasar, y normalmente solo pasa con ciertas patologías. Estamos hablando de un 1%. Y el dolor relacionado con la lactancia. Yo quiero recordar que si la lactancia duele, hay que buscar ayuda. No hay que normalizar el dolor. Las realidades de la lactancia a nivel fisiológico. La lactancia es un acto sexual, comparte signos fisiológicos con la respuesta sexual humana. De nuevo, que sea un acto sexual no significa que sea un acto erótico. Los hechos. Se puede sentir placer durante la lactancia, volvemos a la oxitocina, puede generar una sensación de plenitud sexual en la madre, sin necesidad de nada más, pero reduce la líbido. Las hormonas que estaban por los aires en el embarazo, ahora caen. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la lactancia? Amamantemos a los bebés exclusivamente hasta los 6 meses, luego introducimos la comida y seguimos amamantando al menos hasta los 2 años. ¿Cuál es la realidad social? No está la infraestructura, no hay bajas suficientes para cubrir esta recomendación, y además a nivel social se estigmatiza a las madres. Si no dan el pecho, mal, pero si lo dan demasiado tiempo, mal también. Y aquí llegamos un poco a la conclusión y el por qué. Esto me parece un tema apasionante en el que ahondar muchísimo más. La información alrededor de este tipo de temas ayuda a reducir los casos de violencia obstétrica, devolviéndole el poder de decisión a la mujer. Y el objetivo de la divulgación de esta información, información que es veraz, que está basada en evidencia científica, es al final que toda mujer pueda escoger qué es lo correcto para ella, porque lo que nos diga la OMS no necesariamente va a ser lo correcto para nosotros. Hay muchísima bibliografía interesante. Si a alguien le interesa este tema, por favor que se ponga en contacto conmigo. He puesto aquí lo que a grandes rasgos me ha servido, sobre todo el primer libro, La nueva revolución del nacimiento, pero bueno, ginecólogos como Michel Oden, obviamente las guías de la Organización Mundial de la Salud son súper importantes, la asociación El Parto es Nuestro, Alba Padró, que hace un gran trabajo alrededor de la adaptancia también, grandes profesionales que están muy actualizados en el tema y muchas obras que no son ni siquiera de los 2.000, muchísima información que hace mucho tiempo que se sabe, simplemente no se está aplicando en los centros sanitarios, en los hospitales y obviamente no está llegando a la sociedad general. Por último, ya que me he apoyado en ilustraciones preciosas de mujeres, os dejo toda la información, podéis encontrar sus páginas web y sus redes sociales de las ilustraciones que he usado en la charla y aquí acabamos. Os doy las gracias. ¡Gracias!